Lo importante para resolver esto es que se empiecen las obras. Hay que arrancar por el tema más importante que es Mar del Plata y después lo que son las zonas de GES, el Pinamar y nosotros, lo que se hace es una obra más chica que se llama loops, es un desvío en la troncal para realimentar a cada sector, ¿no es cierto? y que la presión que va cayendo al hacer este loops se vuelva a generar otra velocidad y otro caudal. Lo que nosotros necesitamos es que las obras de Mar del Plata se empiecen ya, para que nosotros podamos ir solucionando. Solucionado lo de Mar del Plata, las partes que nosotros tenemos que hacer, si bien son importantes, sería de menor necesidad, si se quiere, que lo que es de Mar del Plata. Al hacer la troncal nueva al Mar del Plata, darle un mayor diámetro, va a hacer que venga más fluido y que lo que se desvía a la parte que hoy nos está consumiendo el gas a nosotros, se resuelva. Esto hace que al haber menos tránsito de gas hacia acá, que nosotros nos veamos limitados en la capacidad de conexión. El Enargas, bueno, a pedido de Camusi, sacó esta nota de resolución que es la 4676, donde dice que no se puede hacer nuevos usuarios, pero gas de la costa se extralimitó una vez más, diciendo que los nuevos usuarios son todos aquellos que tiene el medidor por colocar. Nosotros consideramos que los nuevos usuarios son al momento que se hace el legajo, porque cuando se hace el legajo se da un número de propiedad y un número de legajo, que eso ya le da la capacidad al individuo de ser usuario de gas de la costa, por más que no esté consumiendo. Nosotros lo que hicimos con este recurso de amparo que estamos llevando adelante con el doctor Alonso, es ver que todos aquellos trámites que están presentados antes del 23 de mayo se puedan conectar. Mientras tanto, pleno invierno, ¿cómo los perjudica a los matriculados económicamente? Y nos perjudica y en gran manera, y no solo al matriculado, porque nosotros al no poder terminar trámites, el constructor que nos contrata en una obra o en un edificio, tiene parada su finalización de obra también, también se le imposibilita cobrar igual que a nosotros, y todo eso golpea a la economía local, porque nosotros sábado a sábado, el que está en la construcción o el que está en un trabajo que cobra semanalmente, inyecta esa plata, ya sea en el supermercado, ya sea en ropa para los hijos, en librería, en consumo de combustible, porque nos movemos en vehículos para todos lados, entonces el hecho de no poder terminar trabajo sin no cobrar repercute directamente en la economía local. ¿Y cómo lo perjudica al hotelero, al emprendimiento de construcción que ha terminado departamentos, duples, cabañas, esta imposibilidad de acceder a un servicio que le permite alquilar en invierno? ¿Cuál es el perjuicio que cuando los contratan a ustedes, dicen, ustedes les van a informar de que no van a poder hacer el trámite? Y yo creo que el perjuicio es grande, porque todo aquel que tiene un edificio nuevo, un complejo de duplex nuevo o algo, para terminar y conectar el gas y apostaba allá en la época invernal empezar a recuperar un poco de la inversión, no lo puede hacer, porque aquel que dice, voy a la costa porque estoy calefaccionado, estoy calentito, salgo a dar una vuelta pero vuelvo al ambiente cálido, no lo va a tener, va a pasar frío y todo eso y por ahí elige a otra plaza de vacacionar o aquel mismo que tiene casa acá y dice, bueno, puse el gas para venir en invierno, se va a encontrar con que no está conectado y todo eso hace que a la economía local, al hotelero, al comerciante, a la mano de obra, porque mucha gente viene en invierno a descansar unos días y ya proyecta trabajos, deja trabajos contratados para la segunda parte del año. Gracias.